Se viene el segmento de Hipergoli y lo compartimos. El ciclo lectivo 2012 con la compra de útiles escolares acapara la atención de padres y tutores que buscan primeras marcas y precios acomodados a sus bolsillos. En Catamarca 823 se logra este objetivo que se potencia con las promociones vigentes, algunas con tarjetas de crédito que incluye a los usuarios de Visa y Master del Banco de Corrientes que aportan 12 cuotas sin interés, además de 10% de descuento que se refleja en el resumen. O los que prefieren credit compras llevando los útiles ahora empiezan a pagar recién en el mes de mayo. Está el billete de Hipergoli con descuentos que se acreditan por montos de compras y bonificaciones por cantidad según los artículos. Dando una vuelta de página en el sector de la planta alta, las listas de casamiento son prioritarias y los distintos ambientes exhiben un completísimo bazar que incluye utensilios de acero inoxidable, porcelana, variedad de vajilla, petit muebles, objetos de decoración y un sector de textil para el hogar que se apresta a recibir a la nueva temporada. Un sector que bien vale la pena recorrer con tiempo para elegir el mejor regalo y el de mayor utilidad para la pareja que empieza a desandar el camino de la convivencia. Hasta la próxima semana desde Catamarca 823.